buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy Dracol y vamos a empezar con este pequeño tutorial de lo que es la continuación de esto de armar una computadora y ahora vamos a hablar de las tarjetas de vídeo cuál es la mejor cuáles marcas están compitiendo en el mercado y por qué te conviene comprar una a una marca o una compañía en particular en cuestión de otras vamos a hablar de eso y mucho más aquí en el canal de Gamers y aquí iniciamos vamos a iniciar en esto que es el armado de una PC Gamer bueno vamos a hablar rápidamente cuáles son los componentes cuáles son por qué hay que comprar una tarjeta de vídeo a diferencia de otras uno de los motivos principales por los cuales debes comprar una tarjeta de vídeo es para armar tu computadora es una fuerte importante para tu armado es una fuerte tanto para reproducir vídeos para hacer renderizados para hacer gameplays para hacer videojuegos para cualquier cosa que hagas en esta parte importante de tu computadora es uno de los gastos quizás uno de los más fuertes quizás pero no es el que realmente tener que hacer gastar más sino dependiendo de tu bolsillo sale entonces pues bueno aquí está una de las presentaciones de las tarjetas de vídeo más costosas en el mercado que son las titán x o las poderosas tarjetas de vídeo que tienen el mayor rango en cuanto a presentaciones donde se encuentra tarjeta de vídeo pues ese es tu gabinete este procesador ya hablamos de tarjeta madre y tarjeta de vídeo se conecta en el córrate en la entrada de PSI express ahí la vas a encontrar y esta en particular si viste en la imagen anterior luces a sus ventiladores luces luces pero desgraciadamente muchos gabinetes la van a mantener de acostada y lo único vas a poder ver son las letras hay algunos gabinetes en el cual si va de manera vertical y podrás disfrutar de todo su suplendor pero pues bueno eso ya lo verás tú en la compra de tu computadora y son cosas que tienes que tomar en consideración cuando compres tu gabinete cuando compres tu tarjeta de vídeo y mencionaremos más adelante el porqué sale si tú quieres lucir tu tarjeta de vídeo pues yo te sugiero que compres un gabinete en el cual tu tarjeta de vídeo vaya de forma vertical y no de manera horizontal como se ve en esta imagen pues bueno vamos a empezar desde lo básico que es una tarjeta de vídeo pues una tarjeta de vídeo sirve para las salidas a tu monitor a tu pantalla donde se va a reproducir todo aquello que vas a ver en tu monitor existen de las más básicas como la que está a continuación y son muy económicas realmente son muy económicas sirven para lo que es nada más para reproducir vídeo pero pero no te van a servir para videojuegos no te van a servir para render no te van a servir para otras cosas sino para nada más algunas películas algunas imágenes de youtube y nada más entonces tendrás que ver tu presupuesto si quieres comprar una de estas tarjetas de vídeo que están muy económicas puedes encontrar una desde 800 1500 pesos por muy caras pero la verdad es que lo que vas a gastar en esta tarjeta de vídeo sería algo inútil porque pues ya la tecnología nos ha adelantado por mucho y hay televisiones en 1080 en 720 y obviamente este tipo de tarjetas no te van a ayudar y mucho menos para renderizar para jugar o para hacer otras cuestiones más pesadas que se utilicen en la programación bien hay que mencionar también que tarjetas de vídeo vas a encontrar de este tipo que son las cuadro las cuadro pero ya hablaremos más adelante de lo que es envidia pero las cuadro en específico solamente son para aquellos que son arquitectos que son personas de visión que hacen este montajes imágenes postproducción porque nada más son dedicadas a ser renderizados si tú quieres comprar una tarjeta cuadro para jugar no te va a servir no te va a funcionar y vas a hacer un gasto muy muy grande porque son tarjetas digamos que para trabajos profesionales entonces tienes que tomar muy en cuenta esta parte de comprar una tarjeta cuadro porque si eres el programador si es este arquitecto si eres de aquellos que están editando vídeos o imágenes este no se hasta inclusive dibujos animados pues esta es una tarjeta para ti pero toma en cuenta que no te van a servir para jugar entonces las tarjetas de renderizado cuadro son exclusivamente para equipos profesionales sale si quieres gamer esa tarjeta no te va a servir no va a correr ni un solo juego eso si tiene en mente ni un solo juego te va a correr porque son son dedicadas para trabajo profesional bien entonces bueno hay dos marcas que compiten en el mercado de las tarjetas de vídeo ahora sí hablando de los videojuegos y también justo lo que vas tú este si vas a ser gamer si vas a hacer este gameplay si vas a hacer otras cosas esas dos compañías que son amd que ya la conoces en los procesadores también hace tarjetas de vídeo que son las radeon y por el otro lado envidia una compañía que se ha mantenido en la cima de la montaña es el líder de la colina en cuanto a las tarjetas de vídeo porque hasta ahorita no hay nadie que le llegue a los talones en sus tecnologías para hacer pues bueno tarjetas de vídeo con gran calidad entonces pues tú ya escogerás y tendremos por qué inclinarte por cualquiera de estas dos no solamente por su precio sino por la cuestión ya no tanto de rendimiento sino de lo que se está viviendo hoy en día que es un factor muy importante que tienes que considerar entonces tenemos desde las más básicas que son las geforce por parte de nvidia están estas tres básicas que son la 730 gt 730 después una que fue una de las mejores en su época que fue la gtx 970 geforce fue una de las mejores cara la verdad que sí fue cara en su época y una muy buena tarjeta todavía en la actualidad si la llegas a encontrar que no sea usada nueva en un buen precio no sea alrededor de unos 300 dólares o unos seis mil pesos pues creo que es un precio más o menos decente aunque vamos a ver más adelante que vas a encontrar tarjetas mejores que ésta de nueva generación y que te van a costar más o menos ese ese rango de precio no es mala para nada es mala comparte cualquiera de estas tres bueno la 730 ya ha sido un poquito obsoleta pero no se te va a funcionar muy bien si consigues una 980 gtx 980 ti vas a jugar de lujo vas a jugar muy bien pero la verdad es que las que tienen estas iniciales finales ti son como que tarjetas modificadas como para que tengan mejor recursos mejor avance una mejor tecnología que la anterior salen un poquito más caras la verdad es que no conviene en este caso por una ti de esta generación e inclusive de cualquier generación siempre que encuentres una tarjeta ti es porque es un poquito más cara sale entonces pues tú elegirás si quieres tratar de ahorrar aunque realmente la 980 ti no la vas a conseguir económica una 970 posiblemente sí pero este si quieres esta generación pues estas cualquiera te puede servir a excepción de la gt 730 yo creo que desde una 670 770 más o menos 750 que es una de las mejor citas también 750 de ahí en adelante podrías conseguir pero vamos a ver más adelante entonces tienes estas opciones para escoger y bueno pues tú ya elegirás por cuál te vas bien ahora también tenemos las más económicas de la nueva generación esas son las de la nueva generación de las gtx de las gama 1000 o las 10 muchos muchos las conocen por las 10 y 50 en este caso tenemos en pantalla yo te recomiendo esta aunque si vas a si quieres ahorrar si no quieres gastar mucho dinero esa es para ti es para aquellos juegos de mova de pues que no vas a pedirle exigirle a tu computadora muchos recursos son dos gigas algo muy básico para esta tarjeta de vídeo acuérdate que tienes que tener en mente tres cosas cuántos llegas tiene tu tarjeta de vídeo que la entrada que la generación sea gddr5 como lo menciona en la imagen y por último a qué calidad va a correr de bits en yo te recomiendo que sea 256 bits mínimo y con eso con estos tres puntos tendrás una muy muy buena tarjeta de vídeo 256 no menos de 256 bits de ahí en adelante y más de 2 gb de gigabytes de tarjeta de vídeo bien entonces es la más básica la vas a encontrar muy buena para aquellos que van a iniciar y no quieren gastar mucho en este vídeo se va a correr juegos bajos medios sin problema alguno vamos a ver más adelante unas gráficas para que veas cómo funciona esta tarjeta es de las más básicas de la nueva generación y creo que lo que funcionan bien cumplen con su cometido y no son muy costosas entonces una gtx 7 perdón una gtx 10 50 o 1050 así es lo que tu bolsillo no alcanza para algo más sustentoso creo que una 1050 es lo ideal para ti también ahora tenemos digamos que la gama y básica la gama medium y la gama high en la más alta entonces una 1060 magnífico una 1070 estupendo y si tienes una 1080 vaya que desde la élite de los gamers no también están las 1080 ya esté ahí pero ya hablaremos más adelante de eso entonces cualquiera de esas tres si tienes tu presupuesto para una tarjeta de vídeo de arriba de cinco mil pesos y cualquiera de estas tarjetas de vídeos te van a funcionar son muy buenas obviamente pues cada una tiene su lo suyo aunque la mejor de todas pues obviamente es la la 1080 yo te sugiero que si no quieres gastar una mil sesenta está muy bien van a correr otros juegos muy bien muy 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 bonito y bueno pues te das cuenta estas tres ya son este habilitadas para la realidad virtual sin problema alguno si eres de los que piensan comprarse algún este algún accesorio de nuestros cascos de realidad virtual lentes de realidad virtual que son este los oculus rave o algún aditamento así pues cualquiera de esas se lo va a correr sin problema alguno y recuerda que tienes que ver lo de los gigas que no tampoco no va a tener problema con ninguna de esas tres este modelos y bueno ya de generación todas van a ser gddr 5 entonces pues muy recomendables y esto es una de la marca una de las marcas más comerciales que es este asus hasta con sus colores sus este en este caso de modelos strix que pues más que nada es por por la luminosidad que tiene que ya es lo que están compitiendo prácticamente todos los precios gamers que sean este rgb tengan luces y pero bueno eso es un punto y aparte como que no es un factor solamente si eres vanilloso pero si quieres economizar te recomiendo la mil sesenta si quieres algo que no tengas que gastar en un buen tiempo pues a 1080 aunque la verdad el gasto si va a ser arriba de los diez mil pesos entonces inclusive yo creo que está entre los diez mil doce mil y quince mil pesos entonces una mil setenta yo creo que unos siete mil no unos ocho mil pesos creo que vale la pena por todas las prestaciones que te van a dar estas tarjetas de vídeo y bueno que tenemos además de esto ahora vamos con la competencia que es radeon y bueno pues el radio graphics tiene sus tarjetas de vídeo una de las gamas altas que es la rx 480 perdón 580 una muy buena tarjeta de vídeo cumple sus funciones no le va a llegar jamás jamás radeon o amd jamás le ha llegado a pisar los talones a las mejores tarjetas de envidia están en el mercado pero pues la verdad es que sus tarjetas de vídeo siempre se quedan como que de la gama media para abajo no tiene el poder suficiente este amd todavía como bajo la tecnología no descubierto la tecnología como para darle competencia envidia aunque tiene muy buenas tarjetas la única ventaja que tiene es que son económicas pero volvemos a lo mismo equiparables con las envidia salen mucho mejor las envidia y tiene un pequeño peor problema amd en estos momentos cuál es el problema que tiene md y por qué no te conviene comprar una md en este momento en el mercado de la tecnología existe se ha elevado un boom enorme con respecto a la minería entonces qué es esto de la minería pues bueno es un fenómeno que se desarrolló en internet en cuanto a las criptomonedas y todo eso y esto de las tarjetas de vídeo en especial está está este modelo esta serie de radeon han sido explotadas para la minería le llaman ellos de las monedas electrónicas y obviamente esas monedas electrónicas tienen un valor comercial muchos las han comprado por su precio por ser económicas para hacer este la minería las criptomonedas y en especial lo que es el bitcoin algo así se llama por ahí entonces estas tarjetas de vídeo más para más que ser usadas en este momento en este justo momento para ser usadas para gameplays o videojuegos han sido utilizadas para este este fenómeno que se ha desarrollado en estos momentos y su valor bajo estas circunstancias se ha elevado bastante no debería de ser así y pues bueno la verdad es que están hasta muy escasas por esta situación la verdad es que no conviene comprarse una de estas pero cada quien tendrá su punto de vista en cuestión de de lo para que quieras esta esta tarjeta de vídeo vamos a hacer una comparativa en esta tabla aquí se muestra como en particular en el juego de doom vamos a la comparativa de las tarjetas amd con las de envidia y bueno pues a una resolución de 1080 vemos que con vulcan ya mencionaremos más adelante esto esto de los vulcan y toda esa situación vamos a ver cómo ocurre en primer lugar pues como te había mencionado las 1080 a 203 fps vaya algo un fenómeno increíble no sé cómo lo harán para medirlo porque el ojo no lo el ojo humano no lo puede ver después de eso tenemos las 770 perdón las 1070 de 8 gigas y si te das cuenta por 141 fps es algo muy bien decente muy decente y después sigue la 980 que te comenté hace rato la ti que es una de las mejores pero va a estar cara que están al mismo nivel de la mil 70 y obviamente es más cara a las 980 que la mil 70 entonces cuál te compraría obviamente pues la de nueva generación después tenemos la envidia la gtx 980 que también es de generación anterior y 110 fps después de ahí tiene viene se presenta la primera amd con 112 fps es la rx 480 que es uno de los modelos más recientes pero uno salón al mismo problema anterior que te comentó es de que son muy caras por la criptomoneda por la minería y pues la verdad es que no conviene comprar ahorita al menos ahorita no conviene comprar una tarjeta amd por estas circunstancias porque la vas a encontrar muy 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 cara luego le sigue la msi la gtx 1050 overclockeada y si te das cuenta la diferencia de fps es abismal es muy grande y pues bueno este posiblemente porque te dije que era una tarjeta de nueva generación pero pues de las más económicas que vas a encontrar pues obviamente no vas a esperar algo algo abismal aunque 60 fps es creo que es muy bueno y si no eres muy exigente o apenas estás iniciando en esto del gaming y ya para hasta abajo hasta abajo pues encontramos las las amd y por último una 970 pues ya también este aunque no es tan vieja pero pues ahí tiene también su batalla en los 93 gb como te había dicho este perdón fps como te había dicho y pues bueno está está la comparación en cuanto en el juego de doom que es uno de los juegos de los más siguientes son los nuevos ahora tenemos está está gráfica quiero que la veas y me voy a hacer un punto para acá porque quiero que veas aquí tenemos el otro juego de overwatch y pues bueno en la parte superior tenemos todas las tarjetas de vídeo la mil 70 la radio en 480 la 970 sticks la 1080 y pues bueno vamos a ver cómo está la situación si te das cuenta la morada la verde y la roja que son 1080 las tres son las que están hasta arriba o sea la mil 80 son los mejores fps después de eso le sigue el azul marino en este caso si es una compartida en todas las en todos los juegos la mil 70 es la que le sigue por ejemplo en battlefield 4 101 fps en crisis 44 fps tomb raider llega a los 60 fps en doom 59 y en overwatch 70 fps de ahí nos saltamos a la azul azul clarito que también es una mil 70 y se está peleando con las con la otra marca no que ya es como que peleándose que marca es mejor si gigabyte que es la azul clarito la que está está arriba de por ejemplo battlefield que tiene 100 fps o la asus que es del mismo modelo pero de otra marca que es igual mismo mil 70 y la diferencia es de un fps entonces ya no más ahí conseguiría el costo entre estas dos marcas cuál te convendría más comprar y hasta el último hasta abajo pues ya tenemos con dos fps entre naranja y verde podemos decirlo verde acuarela serían las am radeon y una 970 de sticks 100 si te das cuenta pues radeon se queda siempre se queda abajo no es no es su fuerte las tarjetas de vídeo no su fuerte en los juegos uno que otro y eso porque están optimizados para estas tarjetas como en el caso de pues de tomb raider y aún así comparado con una 1080 pues se queda muy abajo comparado con juegos como por ejemplo overwatch que está al nivel de una 1070 pero vamos a lo mismo dependiendo del juego que están optimizados para estas tarjetas entonces estos estas compañías de videojuegos como que favorecen a la a radeon a md para tratar de darle este explotar estas tarjetas de vídeo pero aún así en la competencia con con envidia y sus mejores tarjetas pues no se compara y no se en todos los juegos también explico también eso y bueno por ejemplo ya para cerrar más o menos esta comparación de las tarjetas de vídeo tenemos aquí la comparación con battlefield 1 uno de los juegos más demandados por su resolución en direct x12 que es una forma de es un filtro por donde se corren los juegos en resolución 1920 x 1080 y vemos que en primer lugar sin duda alguna pues está la 1080 ti la titán pascal que es igual de envidia si te das cuenta que supuestamente titán pascal son las mejores tarjetas que ha hecho envidia pero desgraciadamente aquí ya se quedó debajo luego sigue la 1080 aquí aparecen dos radeon tres radeon las fury que es lo mejor que ha hecho este amd hasta el momento y pues después de ellos sigue peleando mejor dicho con ellos están las dos mil setenta si te das cuenta las mejores tarjetas o las tarjetas elite de amd están en la gama media alta de envidia y pues aún así pues se queda un poquito corto amd en esta cuestión porque pues porque te mencionaba que sus tarjetas las radeon fury las radeon rx 480 580 son utilizadas para la minería y son muy caras a comparación una mil setenta todo este la verdad la verdad no te conviene por esa situación y no la vas a encontrar muy difícil la vas a encontrar y pues bueno pues una mil sesenta que no es nada despreciable con un costo mucho menor aunque también las mil sesenta y las mil cincuenta son utilizadas ahorita últimamente para la minería por sus características muy similares a las de radeon y este pues ya por último para cerrar hasta abajo en la tabla está la mil cincuenta que como te voy a comentar en un principio es una de las más económicas que vas a encontrar de envidia de nueva generación aquí la comparativa pues tú juzgarás cuál es la mejor cuál es la mejor y cuál es la peor y cuál te convendría comprar entonces esa es la competencia que hay entre amd y envidia en tarjetas de vídeo tú escogerás la mejor yo sugiero que te vayas por el lado de envidia porque amd tiene problemas muy serios con esto de la minería y sus tarjetas se están elevando y desgraciadamente si también ya envidia se le está pegando en esto de la minería y pues también sus costos están elevando mucho así que pues a lo mejor no sé no es muy buen momento para comprar una tarjeta de vídeo pero si te vas a ir por una yo te sugiero que te vayas por una de envidia que va a tener mucho más provecho mucho más partida para hacer tus gameplays todo eso y pues si me preguntan cuál sería un modelo ideal sin duda alguna una 1070 o una 1060 para hacer gameplays para hacer este streaming en vivo e inclusive basta para renderizar le ayudan mucho a tu procesador radeon repito son buenas entre comillas pero el problema volvemos a lo mismo es que la minería está afectando mucho sus precios y las vas a encontrar muy 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 caras pues bueno yo creo esto sería todo yo me despido yo soy hidracon nos vemos hasta la próxima buenos días buenas tardes y buenas noches bye bye y